Como dice la canción de Shakira, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Hoy hablaremos del patrimonio de Shakira, el cual está valorado en 300 millones de dólares y muchos dirán que es porque es una cantante famosa y ya, pero no. Resulta que su patrimonio está compuesta por varias entradas de dinero, las cuales incluyen diferentes tipos de negocios y un portafolio multimillonario de bienes raíces de 7 casas repartidas por todo el mundo y hasta incluso una isla en Bahamas. Es más, haremos un análisis en el cual repasaremos las inversiones diversificadas que componen su patrimonio con el propósito de aprender más acerca de su modelo de negocio, de tal manera que no solo las mujeres facturen, sino que todos los que estamos sintonizados aprendamos también a facturar las ganancias de nuestras inversiones. Así es, hoy hablaremos y aprenderemos del modelo de negocio de Shakira. Sé que ha habido mucha controversia últimamente con ella entre el divorcio, los impuestos con España, pero esto es un canal de inversiones, así que nos enfocaremos en el tema financiero y dejaremos que los expertos en la farándula se dediquen a hablar de esos otros temas. Ok, entonces, para comenzar, hablemos del portafolio de Shakira, ¿no? Que está diversificado, pero bien diversificado y está valorado en 300 millones de dólares y está compuesto por las siguientes cuatro categorías, o al menos hasta donde yo averigüe, ¿no? Entre esas categorías, la primera que tenemos está en el ámbito de la carrera musical, la cual es como ella se dio a conocer, ¿no? Entonces, bajo ese ámbito de la carrera musical está su rol como cantante y por lo que verán en pantalla, acorde con la revista de Cosmopolitan, Shakira fue nombrada por Forbes como una de las mujeres mejores pagadas en la música. De hecho, en el 2012 se llevó un total de 20 millones de dólares, mientras que en el 2018 y 2019 se llevó un total de 35 millones de dólares. Y eso es solo, solo, solo con la música que vende. Eso es sin incluir el tema de los tours, que como podrán ver en pantalla, también le permitió a ella generar otros millones de dólares adicionales a la música que vendía. Ahora, volviendo a la tableta, otro rol que derivó de su carrera como cantante, también lo pueden apreciar en el concurso o en el programa televisivo The Voice, en donde Shakira es una de las juezas. Ahora, en el ámbito de los negocios, lo que compone su patrimonio es lo siguiente. Entonces, tenemos aquí negocio. Para inaugurar el punto de los negocios, tenemos a su colaboración con Fisher Price, en donde Shakira diseñó los juguetes de niños. Y como podrán ver en pantalla, en el artículo de Mattel, eso es uno de sus tantos ingresos. También hizo una inversión en una compañía llamada Skinny Tips. Y Skinny Tips, para aquellos que no los conocen, es una marca de snacks, por decirlo así, de frutos secos, la cual ha agarrado una gran popularidad aquí en Estados Unidos. Y también, para seguir diversificando su línea de negocios, Shakira también invirtió en una línea de ropa interior llamada Parade. Y para contarles un poquito acerca de la historia, la marca de Parade fue fundada por una ex estudiante de Columbia University, que tiene orígenes colombianos también. Su nombre es Cami Tellez. Y entre los inversores que aportaron hacia la marca, se encuentra obviamente la marca de Shakira. Y como podrán apreciar aquí en la pantalla, la marca de Parade va dirigida hacia el público en general, cosa que es un concepto muy diferente al de Victoria's Secret. Y eso demuestra que Shakira está como que muy en sintonía con las tendencias actuales, porque ahora lo que está de verdad dando al fuerte es aceptar y amarse a uno tal cual como es, sin necesidad de estar encajando en ese estereotipo de que solamente las mujeres que se ven como las modelos de Victoria's Secret tienen derecho a tener una buena marca de ropa interior. o una colección de ropa interiores con buenos diseños. Y como verán acá, Parade también está entre la lista de esas marcas. Continuando con la lista, tenemos la reutilización de su contenido. ¿A qué me refiero con esto de la reutilización? Bueno, Shakira hace todo lo posible para sacarle lo máximo al contenido que ella crea, en este caso su música, porque su música no solamente se distribuye por medio del canto o sus conciertos, sino que también ella la reutiliza permitiéndole a otras plataformas utilizar esa música de ellas y a cambio recibe ingreso. Ejemplo de las plataformas que distribuyen su música se encuentra Amazon, se encuentra YouTube, se encuentra Spotify. Y bajo esas varias plataformas, Shakira hasta la fecha, ha generado un valor agregado de 2.6 millones de dólares. Y esto es solo lo que ha generado con las últimas tres canciones de Piqué. Así que es una estrategia súper inteligente para exprimir todo lo posible que se pueda exprimir de la creación de su material artístico. Por tercero, tenemos que su portafolio también se origina mucho de su marca. La marca en sí, Shakira, crea ingreso. Una forma de cómo ella sigue creando ingreso de su propia marca fue creando un perfume que se llama S by Shakira, la cual pueden ver en pantalla. Y una vez más, a través del programa televisivo de The Voice. Porque aparte de que Shakira está ahí como juez y recibe ingresos como juez, Shakira está ahí también para promocionar su marca, para seguir haciendo que su nombre sea conocido a nivel mundial y por ende le ayuda a ella con la música que termina creando al final del día. Y por último, se encuentra el portafolio inmobiliario de Shakira, la cual vamos a evaluar en más detalles en un ratico. Pero primero lo que quiero hacer es volver para ayudarlas a entender a ustedes la importancia de las cuatro categorías. Primero está esta categoría, la musical. De hecho, voy a cambiarle la tinta acá. La carrera musical, la cual le permite a ella generar ese ingreso ordinario, como dirían los contadores, la cual se traduce al ingreso activo. Es decir, el ingreso que tú originas cuando tienes que trabajar de una forma constante y activosa, creando música, haciendo performances, yendo de gira, yendo de tours. Luego se encuentra su portafolio de negocios, la cual tiene un rol más pasivo, porque no necesariamente tiene que ella estar trabajando única y exclusivamente o repetidamente solamente en esos negocios. Porque la colaboración de Fisher-Price, sí, yo entiendo que ella diseñó los juguetes, pero ya después los juguetes se venden por sí solos. Fisher-Price se encarga de distribuirlos. Lo mismo con la marca de Skinny Depth. Ella invirtió en la marca de los snacks y ellos ya automáticamente se están vendiendo solos, sin necesidad de que Shakira esté metida activamente en la marca. Lo mismo sucede con Pro-Re, y lo mismo de una manera mucho más inteligente sucede con la reutilización de la música de ella, que lo único que tiene que hacer es crearla solo una vez, y eso se sigue distribuyendo en las no sé qué cuántas plataformas existentes en el mercado, como lo había mencionado anteriormente. Y seguido por este componente, tengo otra sección, la cual es la sección del marketing, de la cual no hablamos mucho ni tan seguido en este canal, pero es sumamente importante que cada uno de ustedes lo tenga en mente, porque una marca sin mercadeo no es nada. Una marca sin mercadeo no le llega a mucha gente. Entonces, a través de su perfume, Spice Shakira, su marca sigue distribuyéndose. Pero por lo que veo, tiene un alcance mucho más grande a través del programa televisivo The Voice, en donde la marca de ella sigue empujándose una y otra vez, no solamente promoviéndose, sino que encima de eso, estas dos maneras de invertir en su marketing también le genera bastante ingreso a ella. Y ahora llegamos a la parte preferida de todos, que es la parte de las inversiones inmobiliarias de Shakira, la cual también es el corazón de Novervice, ya que hablamos del tema de las inversiones inmobiliarias. Y para eso ahora lo que vamos a ir es analizar este artículo que está acá. Aquí lo estamos viendo en pantalla. Estamos viendo en primera fila, por decirlo así, el patrimonio de las siete casas de Shakira. Entonces, para empezar, Shakira tiene primero su finca en Uruguay, seguido por esta propiedad, que fue su primera mansión en la Florida, seguido por una casa, por acá, aquí está, la mansión de Shakira en Miami Beach, que dentro de un rato vamos a hacer un análisis para estudiar el tema del flujo de cajas, si es una buena inversión o no para todos los que están interesados. Y continuando con la lista, tenemos esta propiedad también, la cual es una casa de vacaciones de Shakira, que compró en el mar Mediterráneo, seguido por una inversión que también hizo acá, en la isla de las Bahamas. Esta isla, el concepto de la isla fue muy interesante, porque lo que Shakira estaba tratando de hacer es replicar algo muy parecido a lo que hizo Richard Branson con su isla. Ahora, claro, la diferencia está que Shakira pagó, junto con sus socios, que tenemos a Roger Waters de Pink Floyd, y aquí el cantante español Alejandro Sanz. Entre los tres, conjuntamente, pagaron un total de 15 millones por la isla, mientras que Richard Branson, como lo ven en este artículo, pagó un total de 180 mil dólares por la isla. Entonces, una dinámica muy interesante, pero el concepto pues va por ahí, porque lo que estaban tratando de hacer estos tres artistas es prácticamente crear un retiro para los mismos artistas. Querían crear una isla que contuviera casinos, hoteles, villas, hasta los mismos estudios de grabación, para que los mismos artistas puedan ir allá y relajarse al mismo tiempo, buscar una manera de inspirarse para la creación de su música. Claro, ese proyecto parece que está en pausa desde el 2011, no se sabe mucho más de qué es lo que va a pasar con eso. Así que, bueno, todo ese proyecto está en veremos, ¿no? También está la casa en Barcelona, en donde hasta cierto punto estuvo viviendo allá con su ex esposo. Y también tenemos aquí otras propiedades que también componen parte de su patrimonio. Entre ellas es una propiedad que también se encuentra en España. En este caso, una propiedad que se encuentra en Pedralbes y también tiene otra propiedad que se encuentra en Nassau, también en Las Bahamas. Entonces, ahora, pasemos al punto más interesante al que hice mención anteriormente y vamos a hablar exclusivamente de esta propiedad, la de Miami Beach, ¿no? Entonces, quise hacer una comparación para ver si de verdad Shakira hizo sus números correctamente y si los hizo, ¿qué podemos aprender todos nosotros de ellos? Entonces, una propiedad así, generalmente, es muy difícil venderla a largo plazo. O sea, como que mientras más lujosa la propiedad, más difícil se pone la renta anual porque generalmente si uno va a invertir ese tipo de dinero, yo creo que el millonario que puede pagar la renta de una propiedad de ese tipo termina mejor comprándola, ¿no? Entonces, lo que decidí hacer es hacer un análisis del mercado y generalmente este tipo de propiedades se pone a la renta a corto plazo. Es decir, una renta así estilo Airbnb, pero para clientes que son más de lujo. Entonces, me metí en esta página por acá que se llama Luxury Villa Rentals en Miami, la cual ofrece un portafolio relativamente parecido a esta propiedad que tiene Shakira acá. Y por lo que yo estoy viendo, el rango de las propiedades se renta entre unos $40,000 a $65,000 parecido. ¿Ves? $40,000 a $65,000, $40,000 a $65,000 a $125,000 al mes que una vez más estamos hablando de rentas a corto plazo. Entonces, para tener una idea, porque en realidad no nos da muchos detalles de la casa de Shakira aquí en este artículo, vamos a asumir que la propiedad de Shakira está como en un rango promedio de los listings que aparecen aquí y vamos a decir que Shakira puede rentar su propiedad en unos $50,000. Entonces, $50,000. Volvamos a la tableta. Entonces, vamos a decir que esta propiedad de Shakira, el real estate, estamos haciendo análisis de su mansión de Miami Beach, se renta por $50,000 al mes. Cuando multiplicamos eso al año, vamos a decir que a Shakira le va muy bien y todos los años hay demanda por esa propiedad, estamos hablando de un ingreso bruto de $600,000 anuales. ¿Ok? Y obviamente Shakira no se va a llevar todos esos $600,000 anuales. Tiene que pagarle un porcentaje a sus administradores de propiedad, tiene que pagar ciertos porcentajes de la utilidad, de los gastos que conlleva la monotección de una propiedad así. Y vamos a decir que después de pagar todos esos gastos, Shakira se termina llevando un total de el 60% de ese número neto, la cual conlleva a un total de $360,000. ¿Ok? Entonces, por lo que tenemos visto acá en este artículo, ahora lo que vamos a hacer es buscar el precio, el costo de esa propiedad de Shakira al momento de la compra. Y ella lo compró, por lo que estoy viendo, por $3.4 millones de dólares. Entonces, vamos a tener ese número en mente y volvamos a la tableta. El costo de la casa está en $3.4 millones de dólares. Entonces, vamos a hacer el análisis con dos tipos de down payments. Uno con un down payment del 25% y también vamos a hacer un análisis que incluya un 50%. Claro, en No Rise Latino siempre hablamos de que la mejor manera de invertir es poniendo la menor cantidad de enganche posible porque la idea es invertir con un bajo presupuesto. Pero cuando hablamos de artista como Shakira, la cual sabemos que origina bastante dinero, es muy probable que ella también hizo su inversión con un down payment de 50%. Y cuando sacamos los números en base a estos $3.4 millones, el 25% de down payment equivale a $850,000 dólares. Mientras que el 50% de down payment de $3.4 millones de dólares equivale a $1.7 millones de dólares. Y la manera como nosotros sacamos la cuenta en No Rise para determinar si una casa es una buena inversión o no es que nosotros siempre nos basamos en el cash flow. ¿Qué es el concepto de cash flow? Son las ganancias que tú obtienes después de pagar todos tus gastos. En este caso, hablamos de que Shakira generaba un ingreso bruto de $600,000, pero después de pagarle a su property manager, todas las utilidades de la casa o cualquier costo de manutención de una mansión de ese calibre, ella se lleva un total de 60%. Y eso simplemente asumiendo, para crear un ejemplo, ¿no? Y el 60% de esos $600,000 da un total de $360,000. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un análisis con el 25% y un análisis con el 50% de down payment. Entonces, cuando tú agarras un análisis y dices, ok, Shakira está generando $360,000 dólares y puso una inicial de apenas $850,000, ¿cuál es el retorno en su dinero? Estamos hablando de que es un retorno del 42.3%. ¡Wow! ¡Qué retorno tan excelente! Y para aquellas personas que piensan que hay una probabilidad de que ella invirtió el 50%, dividamos el cash flow de $360,000 por $1.7 millones de dólares, la cual nos deja un retorno del 21%. Ambos números excelentes, porque entendemos que hoy en día el hecho de conseguir algo que dé un retorno de más del 10%, es como que una maravilla. Es difícil conseguirlas, pero no imposible. Y así es como tú deberías sacar los cálculos para decidir si una casa es una buena inversión o no, tal cual como lo hizo Shakira. Para aquellos que quieran aprender más a fondo cómo sacar esos cálculos, los invito a un seminario gratuito en línea a través de este enlace que ven en pantalla y también lo van a ver en la cajita de descripción. En ese seminario van a aprender cómo sacar los números correctamente, tal cual a la manera como lo hizo Shakira, para determinar si la casa que ustedes le están echando el ojo es o no es una buena inversión. Los estoy viendo en el seminario. Chaito. Bye, bye.